pues muy buenas a todos familia y bienvenidos a otro vídeo de dominguero ya no sé ni qué canal estamos ya no sé ni lo que estoy haciendo pero efectivamente como pueden observar aquí ese es mi canal secundario el cual abrí yo el 29 de enero y la verdad es que muchos de ustedes se han preguntado que por qué no he estado subiendo contenido tan regularmente como pueden observar aquí pues apenas estoy subiendo dos vídeos al mes y yo creo que ni en el último año apenas ni siquiera está saliendo yo y la verdad es que muchos de ustedes me conocen porque yo empecé a dar consejos empresariales y pues haremos aquí a mi buen amigo matrito y pues vamos a vivir diferentes invitados en el canal pero la verdad es que la razón principal por la cual yo no estaba tan activo en este canal es porque voy a estar me enfocaba más en el entretenimiento y al principio pues me hice conocido por mis negocios pero luego me di cuenta que la gente habla mucho les prefiere tener mis negocios ahora sí que sí pues más callados y dejar que me resulta os hablara y pues hoy en día pues vivo la vida que muchas personas desean pues también motivo a las personas a salir adelante no así que siento que yo no sé cómo conseguirlo como pueden observar pues aquí voy a vídeos de lo van a vivir en dubai que es literalmente pues hago similar lo que tenemos aquí pero estoy en el lugar este era lo equivalente a 60 que tenemos aquí pero en dubai aquí con mis champañas mismo este en equipo bonito y pues aquí explicamos un poco cuáles son los beneficios de vivir en dubai aquí soy de todo o sea me intento robar mi coche esto fue una aventura que tuve yo en indonesia pero bueno enfocémonos a lo que eran los negocios cómo empezar tu negocio desde cero cómo ganar dinero siendo menor de edad cómo comprar bitcoin cómo ganó 200 mil dólares en acciones cómo se hizo un millonario con cripto cómo pasó de mesera millonario en general pues entrevistaba a diferentes empresarios y aquí pues hablábamos ahora sí que sí de lo que es todo el mundo empresarial que es un mundo que al final al cabo pues a muchos de ustedes les apasionaba y que es un hecho mercado completamente al que yo he tenido entonces amigos míos también hay que tener en cuenta de que pues al fin y al cabo a mí me gusta hacer negocios pero me gusta hacerlos para mí no es una cosa muy diferente a hacer un negocio en privado que estar exponiéndolo públicamente y la verdad que yo me di cuenta de que el contenido de entretenimiento pues me divertía mucho más y esa es la razón por la cual pues la verdad no está subiendo negocios hay vídeos en internet donde dice dominguero lleno rico y es porque ya no hablo de mis negocios amigos este vídeo tiene medio millón de views y bueno hay muchos vídeos hablando de mí amigos míos obviamente la vez que a mí me da pereza de que la gente estuviera opinando de mí sin conocer toda la trayectoria de mi evolución la pueden ver fácilmente en mi canal de youtube desde que empecé de hecho esto está muy bueno se les gustaría que hicieramos una vídeo reacción por la cual la razón por la cual yo no soy millonario dejarse un buen like pero yo le comenté que buen clip me encantó el vídeo que no está hacia el gran cambio de méxico dubai yo creo que se mete una vida reacción la gente pues empieza a hablar mucho la gente es muy muy titicona y luego por ejemplo pues una vez grave con un empresario de méxico y solo por hablar con él se pensando que yo estaba estafando o sea llegó un momento que yo me saturé porque la gente empezó a hablar sin tener ni idea no pues obviamente yo habrá muchísimas personas que porque gracias con un asesino significa que seas un asesino o sea también amigos míos el ser humano es tener muchos vídeos de cómo hacerse en una semana realmente rico que la gran mayoría de estos vídeos son positivos lo único que hacen es sacar títulos a veces y amarillistas para ganar visitas lo cual yo entiendo porque pues yo me dedico a eso y pues yo también lo he hecho amigos míos pero pues la verdad me da mucha pereza digo para qué o sea yo estoy utilizando mis fuertes utilizando mi tiempo sin ganar pues gano mucho más el enfocándome el tiempo que estoy invirtiendo en hacer estos vídeos que enfocándome en mis negocios que está haciendo estos vídeos para gente que luego me van a estar criticando para que sabes es la verdad que me quemé mucho y estuve yo creo que llevo un año sin hablar de negocios y yo creo que ya estamos a finales de años y me he replanteado por qué yo empecé hacer este tipo de vídeos la vez que yo empecé hacer este tipo de vídeos porque yo quería que la gente que me viera aparte de entretenimiento pudiera yo aportar la diferencia entre ricos y pobres 10 trucos que te van a hacer exitosos pues en consejos que a mí realmente me ha ido bien yo desde los 16 años que yo trabajando para mí mismo y pues hoy en día nadie me mantiene os puedo asegurar que pues estoy muy feliz ahora así que sí con mi trayectoria y con todo lo que he conseguido y no porque no hable de mis negocios significa que no siga haciendo trading que no siga haciendo inversiones pues yo creo que los resultados ahora por sí solos y todos los carros que me compro todos los viajes que hago todas las propiedades que tengo no me has apagado youtube que no me ha quedado el cielo amigos míos entonces yo quería aclarar este con este vídeo eso porque yo sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando por qué no subes contenido de valor por ejemplo negocio para millonarios agua de oro aquí por ejemplo también lo que hacía esto es una sección que me gusta mucho que ya no volví a hacer que era básicamente que yo hablaba sobre proyectos que mis seguidores me mandaban y yo reaccionaba y pues a ver si que sí pues al respecto y ese era un proyecto que me enviaron que precisamente aquí era en méxico y era agua con oro por cierto como he cambiado pues si amigos voy a estar un poco más rockstar la verdad antes era como más empresarial pero ahora pues subo haciendo dinero sin la necesidad de estar pues detrás de un papel yo creo que muchos empresarios nos hacen enseñar su figura real por el que dirán no preferís ser yo mismo y no tener que aparentar entonces si hago dinero o dinero no tengo que ser forma no tengo que en traje y corbata esta judía vale muchísimo más que cualquier traje o aunque muchos trajes y corbatas que compren enza amigos míos entonces esta es la razón principal por la cual la verdad es que yo decidí alejarme un poco de contenido de futuros millonarios y lo delegué al igual que muchas otras empresas no menos esto lo delegué yo sigo en el mundo de las criptos yo sigo en el mundo del trading yo sigo en el mundo de muchas inversiones pero pues no las cuento porque luego la ejecuta mucho yo no tengo ninguna necesidad porque muevo muchísimos números nuevos muchísimas personas que me siguen y yo no quiero que por una mala interpretación a mí me vayan a quemar y pues es muy fácil en un vídeo que estás bla 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 que no tengo ni tiempo de revisar decir una cosa mal y que digan es que dominguero no tiene ni idea de trading o que dominguero no sé que no sé cuantos amigos es que es muy fácil analizar un vídeo analizar 100 vídeos que tengo 800 vídeos que tengo y ahí vas a ver pues mi evolución empresarial entonces esto es algo que quiero que entendieran y pues la verdad es que ya después de dar un descanso un año yo creo que va siendo hora de volver a aportar valor y ahora que estoy haciendo aquí reacciones que pues en tweets y otras plataformas yo creo que voy a dar un espacio a todas las personas que me siguen porque no me siguen en twitch me voy a seguir dominguero oficial y pues ahí voy a estar también pues haciendo los grupos privados donde aquellas personas que quieran aprender pues a ver si puedan aprender conmigo puedan seguir sus grandes empresariales y un poco grabar más mis inversiones que no es algo que a mí me me guste pero yo creo que le vamos a dar una oportunidad y vamos a ver qué tal funciona le dan apoyo a amigos míos vamos a volver y vamos a empezar a su contenido frecuente este canal porque la verdad es que me sabe mal porque son casi 354 mil personas pues que hay contenido de calidad y pues obviamente los últimos vídeos no han tenido muchas visualizaciones por el hecho de que pues no han subido por mí no cuando yo subo un vídeo mío pues obviamente tiene más interacción también mi idea pues ahora sí en este canal puedes entrevistar quizás a empresarios o influencers y ves toda su trayectoria y hablar un poco de la monetización no tan sólo de mi propia experiencia sino también interactuar con otros inversores así que vamos a ver los comentarios inversores les gustaría que habláramos porque la verdad es que yo creo que se puede aprender de todo el mundo y cada persona tiene diferentes puntos de vistas y ahora sí pues diferentes pues experiencias y yo creo que todo se puede aprender y yo creo que entre todos podemos alimentarlos entonces amigos míos adicionalmente de esto también pues lo que quiero es también hablar un poco más sobre las nfts también vamos a estar enseñando cómo pueden hacer dinero otras de trading cómo pueden estar invirtiendo ahora sí que sí en videojuegos cómo pueden estar rentabilizando en construcciones de bienes raíces no solo va a ser criptomonedas sino que va a ser en cualquier ámbito donde se puede hacer dinero así que si les interesa pues un ámbito en concreto la idea que yo tengo experiencia en varios y si no podemos invitar a profesionales que lo hagan la idea es diversificar ahora sí que sí el canal y que tengamos diferentes puntos de vista así que esto es todo por ahora voy a estar leyendo los comentarios y pues háganme saber qué temas les gustaría que tocáramos en este 2022 porque la idea es enfocarnos un nuevo año con nuevos proyectos y pues la verdad que sería bueno por ejemplo crear nuevas criptomonedas nuevos fondos nuevos movimientos nuevos grupos donde todos podamos empezar desde cero y ahora sí que sí lo que quiero es esta altura empresarial que lo hagamos todos desde cero y que sea aquí incluso en directo y que no tenga cortes y para que vean que aquí no llegamos a nadie recuerden de que yo nunca les digo que invierten en una cosa puedo recomendar pero la decisión es suya yo no fuerza a nadie yo no pido dinero nunca va a pedir dinero por adelantado desde para todos que dicen bla 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 que lo que quieres es estafar que quieres sacar dinero yo esto lo estoy haciendo por ustedes no han llevado pidiendo durante muchos meses y si les gusta ese formular lo vamos a continuar y si no yo no tengo ninguna necesidad de estar haciendo este contenido y la que a mí sí me si me gustaba pero pues amigos míos también tiene que tener que uno se desmotiva y pues si no la recompensa pues también compensa más esta calle de hacer mis negocios y no compartirlos y seguir triunfando y yo siempre he dicho compartir riqueza y si puedo compartir una riqueza con ustedes pues muchísimo mejor y si todos podamos ayudarnos entre nosotros pues hay más que mejor y también la realidad es que ha cambiado muchísimo mi público desde que yo llegué aquí a méxico a cuando estaba en dubai la gran mayoría de personas que me seguían en dubai era por negocios por motivación y ahora es más por desmadres por carros por otro tipo de contenido que no tiene tanto que ver con los negocios y esa es una de las partes principales por las cuales también dije pues la verdad es que ya no va a tener tanto alcance de todas maneras yo creo que sí podemos aportar muchísimo a la comunidad y pues han pasado dos años desde que pues no hablo de negocios y la verdad que pues he aprendido muchísimas cosas pues ya hace tres años tenía un canal de negocios porque ahora no porque ahora tenemos abandonado cuando pues la verdad he aprendido muchísimo más todas las cosas y podemos reflexionar de muchas cosas estamos de vuelta chavales estamos de vueltas